En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos ha elegido para estar con Él y para enviarnos como sus apóstoles Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto Este es mi mandamiento Amense unos a otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre No son ustedes los que me eligieron a mí Sino yo el que los elegí a ustedes Y los destiné para que vayan y den fruto Y ese fruto sea duradero Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los concederá Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros Este bello pasaje del Evangelio que meditamos recientemente en domingo Nos vuelve a provocar en este día viernes Hoy por la intercesión de San Matías Apóstol También nosotros, cada uno, cada una Nos sentimos elegidos de Dios Y antes que nosotros optar por Cristo Ha sido Él que con una misericordia y sin mérito absoluto de nuestra parte Nos eligió Nos eligió en primer lugar porque nos ama Nos eligió no sólo para servirlo Sino para regalarnos el don de su amistad Y para que estos mismos regalos Podamos gratuitamente repartirlos a los demás Es un privilegio Pero es una gracia Que invitemos a muchos más A sentirse y saberse elegidos Privilegiados por el don del amor de Dios A través de Jesucristo Prolongado a través de cada uno de nosotros En una sociedad tan sectaria Tan clasista Tan discriminadora Hemos de regalar gratuitamente Lo que a nosotros se nos ha regalado Siguiendo esta elección de amor inmerecido Elijamos a muchos más Pero siempre a la manera de Dios Así como fue elegido Matías Para completar la comunidad de los apóstoles Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por la impulsación de los santos apóstoles Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!